Ok, suelta, Gren Cinco mil pesos por fiesta Bárbaro, no manches No se dan daño Los rumores corren más que Félix Sánchez La vida del alquitaje Me fui para los Nueva York Con una maquinita cuarta Recortar miles de menores Sosa te sacó lo mío Y te viste como un carajito Querellándole a los monos No saliste tan guapito La nómina hay que cortarla Cortar la hierba mal Antes que se jodan todos Vamos a feriar toda esta plaga Están jugando Monopolio Cinco o seis gente Si ustedes no pudieron Denle, denle chance al siguiente Porque ya llegó la hora De hacer los millones De llegarle a las mujeres De sonar en los jipetones Aquí llegué yo Con el talento que me dieron Como dice el poeta callejero Aquí ya se jodieron Como verán Yo no soy un tipo de mucha jerga Porque doy mensaje No quiero que se me pierda en el oscuro A veces pienso Si nada más soy uno Que ama el movimiento Y que lo quiere ver más duro Yo no tengo tiempo pa' grabar Pero como quiere ejercer Y cuando canto La gente se queda pidiendo otro verso Yo no converso Hago lo inverso A todo lo que esa gente hace Y no la hacen Lo que hacen Esto es mierda Next Esto es demasiado flow Y demasiado letra Pa' que la gente Diga este freestyle Tremendo RD Que es lo que es Soy de barrio.com El dominó es el mío Y parte de 2010 Pasan de 20 Los que no tienen 30 o 40 Se van y vienen de una gira Y todavía pagando renta ¿Cuántos tienes tú en la cuenta? Vete al banco y cuenta Y tráeme los cash en la mano Porque el busco aquí no cuenta Tengo el Red Bull con el Henny Solo tengo un par de tenis Ustedes pagan el osito Y esperan el cambio Tapa el Remi Que vienen par de pana Y par de mami Den mi número de contacto Mientras yo estoy en Miami Otro cuento Yo cogí mucho golpe por violento Ahora estoy puesto pa' la música Jefa movimiento Trabajo duro Como pa' que explote la consola Por necesidad Por eso mucha gente Se ve enola Para Puerto Rico Y llegan pobres mis hermanos Cada vez que canto Represento a mis dominicanos Y latinos Nunca podemos olvidarnos Muchos meten polvo Yo solo meto en mano Que tú vas a hacer Yo sé Toma Bebe tinafando Chupa limón Pa' que afine la voz Y porque de que hasta canta Tú no aguanta Eres rico Yo freno en la llanta Pa' Navidad Pidan regalo Igual baja guillao de santa Pa' mí no es fácil hacerlo No es difícil de creerlo Solo bájalo Súbelo Y sienta de escucharlo Grimo Invite como que yo lo enredo Heavy heavy Que suene como un torpedo Estoy improvisando Y no le paro Que yo no No tenga ese talento Pero Dios me lo dio Yo también Y yo me defiendo aquí O sea Parto todo lo que se llame Vi Dame 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 Lufibo Yo no escribo Yo lo tiro de la cabeza El flow Yo lo consigo Lo tengo en la mente En la neurona Oh shit A todos los raperos Están en coma Con esta canción Tengo la emoción Dentro de mí O sea Si soy el mejor De mi país ¿Y qué? ¿Y qué? Oye Eso yo no lo escribo Y lo dije de la mente Me salió Soy un demente Respeto para el lápiz Consciente Ahora dígame Que bien usted se siente Cuando oye Gente talentosa Así joven Dile que el flow Ya no se lo roben Porque Si tú improvisas Yo también le meto un chin Me están haciendo señas Se va a acabar Va a llegar al fin Oh shit Brinqué como un delfín El tema está caliente Like Buffalo wins Ya, 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 ya Tremendo Todo lo que es mi pana Esto es pa' ti Y pa' to' la gente bacana ¿Ves qué loco? Grimio seco Tremendo Tremendo Piñe Estrella Jagu y Gracias.